Información de carácter nacional y a petición de varios partidos, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral evaluará si es prudente adelantar la fecha de finalización del proceso electoral. Gusto de saludarle, estimado televidente, y es que autoridades electorales en pleno de magistrados estarán evaluando si es prudente cambiar la fecha de finalización del proceso electoral que en decreto publicado se había establecido que era el 31 de octubre. Esto a petición que realizaron varios partidos políticos en la reunión de fiscales y la reunión de pleno de magistrados. Sin embargo, tiene una razón de ser, recordémonos que tenemos un calentario electoral y hay asuntos administrativos electorales que dependen y devienen del evento electoral que son los que están pendientes de concluir, de cerrar y tienen que ver con distintas cuestiones que no son, como bien dijo alguien, que me secundó, no son de conocimiento público, pero tienen un cronograma a esas cuestiones administrativas que penden de lo electoral y que están pendientes. Sin embargo, estábamos hablando con los colegas en la mesa principal que va a ser un tema que en el próximo pleno lo vamos a considerar igualmente. De acuerdo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, es prudente conocer que en ese momento todavía se están realizando diversos trámites administrativos y también del material electoral, por lo cual se había fijado como fecha el próximo 31 de octubre. Sin embargo, en pleno de magistrados se evaluará si es prudente cambiar y adelantar la fecha de finalización del proceso electoral 2023.